A mí me gusta criar animalitos. Mi nombre es Rosa Eugelia Leelma, vivo en el municipio de Cajedí, corregimiento de Lledinde, Bereda, San Miguel. Yo soy mamá de ocho niños, cinco niños no hablan y tres sí hablan. Ellos se comunican en lengua y señas. Vivo con los ocho niños y tres nieticos y más nosotros los dos. A nosotros trabajamos de cultivo de caño para el sustento de comprar en el mercadito, pero el precio es muy bajito de la panela. Antes no nos alcanza para nada más. Es un trabajo que es muy duro, tener que alistar leño, alistar la caña para poder moler. Y tiene mucho tiempo para poder hacer la panela. Se da mucho trabajo. Esta yeguita se llama Mora, para que es la que yo voy a traer en el mercado, la que, como por acá es difícil para el transporte, yo me voy a ir para la finca, y es la que yo saco la panela allí, en ella, y voy a traer el mercadito ya en el mercado, en Dinde. La casita es de Bareque. Es construida en madera, es muy pequeñita, ya está muy malita ya. Ya hace 27 años que estaba viviendo en la casita, pero ya está muy malita la casita. El humo que nosotros cocinamos con leña, ya está dañando el sim. Y la cocinita ya está entre el agua, también la bien nosotros cocinamos. Pues doy gracias a la, pues que yo vivía allí, pero yo quisiera, el sueño mío es de pronto hacerme una casita, que sea el del ladrillo, que tenga cementico, de pronto con un pisito que jamás la he tenido, pues la que tenía era de tierra, con un pisito que sea de cemento, que sea grandecita, para poder vivir con toda la familia. Ese es el sueño mío. Música Gracias por ver el video.